¿Qué? ¿Tú te acordás como el pelado hace el tecito? ¿No? No, el tecito es el tecito, ¿no? ¿Tu tecito, no? ¿Sí? ¿Tú te acordás como lo hizo? No, era como te con agua, así como... No, te con agua, te con pico. No, no sé cómo era. ¡Vamos! ah 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 ¡Gracias! 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 Yo soy super poco en fan город de las cinco versajes en el universo ¡Gracias! ¡Ja! ¡Aquíilo, wey! ¡Ja! ¡Qué increíble! Vale, ahí a Reynoso le gusta Chucha, me habrán puesto tu culo O sea, vamos, cinco veces Aquí, ¿verdad? A ver, a ver Mira que era un chivo, güey A ver, a ver 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 A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver A ver A ver A ver A ver A ver, 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 a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!